El Grimorio de Henry de Ley Hechizos Mestizos Conjuración Nivel 5 Los niveles de la magia y hechicería son en realidad muy subjetivos, pues para hacer algo tan complejo como una medida universal, se deberían reunir una gran cantidad de magos en un solo lugar. Y como si fuera una ley, el número de magos en un solo lugar es inversamente proporcional al tiempo que pasarán antes de intentar asesinarse. Por lo que no hay algo como un nivel absoluto. Más en lo personal, me gusta clasificar cualquier arte arcano en niveles del 1 al 10 de manera ascendente. Donde del 4 en adelante, pueden resultar mortales. Adjim Yazi El Adjim Yazi puede resultar tabú hasta para magos cultidos, por lo que si crees fervientemente que solo Dios es capaz de crear vida y cosas así, haz favor de abandonar este capítulo ahora. Este es un conjuro más que otra cosa, ya que se basa en el control de una fuerza ajena a nosotros mismos, y aunque se encuentre basado en la conjuración de demonios, se notan sus raíces mestizas. Como ya he explicado en otras ocasiones, cada cultura tiene su forma y técnicas para crear y manipular la magia, cuando dos o más de estas ramas se mezclan, el resultado es el arcanismo mestizo. Este tipo de magias son relativamente recientes, por lo que muchas veces son más sencillas de realizar que las magias ortodoxas, y siempre resultan muy efectivas, pero su desventaja, es que no están revelados todos sus secretos. Ciertamente nunca se sabe que puede pasar con la exactitud que uno quisiera, ni como afrontar las consecuencias, son lo que vuelve a este arte arriesgado. Por lo que he visto, hay mucha gente que quiere incursionar en la magia. Y si su convicción es fuerte tarde o temprano se van a topar con algo como lo que estoy a punto de enseñarles, y espero que las consecuencias de este hechizo, los hagan tomarse la magia con la seriedad necesaria, o dejarla antes que se maten. Por lo que esto queda a tu entera responsabilidad. Si hacen esto bien, el conjuro los proveerá de un siervo espiritual por no decirle un esclavo. Se requiere de al menos un hechicero experimentado, que en este caso serías tú. ¿Por qué digo al menos? Porque son necesarios 5 practicantes. En concreto la preparación de este ritual lleva varios meses, pero seguramente eso ya lo sabías, pues se puede esperar de cualquier ritual. Esto es lo que necesitas para ello, no hay sustituciones. 5 compañeros incluyéndote, no hace falta que tengan mucha experiencia en los artes arcanos, claro que si consideras poder hacerlo solo, ese ya es asunto tuyo. Un objeto metálico perteneciente a cada uno. Una placa redonda de cobre. Mesa de malera. Un cuchillo o un punzón. Agua. Hilo negro. Y lo más importante. Un pepsilindro de los Looney Tunes. Debe ser un receptáculo opaco, no hay demasiadas especificaciones sobre este, salvo uno. Y es que cuente con tapa y su fondo debe ser perfectamente redondo. Tradicionalmente se elaboraban de cobre o de madera si se quieren ir por lo seguro. Elaboración. Las piezas de metal de cada uno deben pasar pegada a su cuerpo durante 84 días seguidos. Puede ser como collar, colgante, anillo, broche o hasta una tiara o corona si son excéntricos, el único requisito es que debe caber perfectamente en el receptáculo. Cada día sin falta, se pincharán el dedo angular de su mano izquierda poniendo un punto sobre el objeto, y al final de los 84 días, el objeto debe estar cubierto por esta. Vas a pulir bajo la luz que la luna llena la pieza de cobre. Una cara de la placa por luna. En una tabla grande de madera, usando el punzón tallarán un tetragramatón simple, sin símbolo o alguno, únicamente talla la estrella, cada miembro tallará una punta sin parar de vocalizar su propio nombre durante el proceso. Al atardecer del 84 día, debes tallar este signo en la tapa superior del recipiente, y en el fondo del mismo mete la pieza de cobre. Esta debe embonar exactamente con el fondo. Metan los objetos dentro, y llénenlo con agua hasta que las piezas estén completamente sumergidas. Todas las piezas deben poder estar en contacto con el cobre. Talla 5 muescas triangulares en la parte inferior y superior de la tapa y sellala envolviéndola al receptáculo con el hilo negro. En el centro de la estrella colócalo, que las muescas coincidan con las puntas de la estrella, tu punta debe estar viendo hacia el sur. Ritual Este ritual debe ser en luna nueva. En cuanto la noche no pueda ser más oscura, siéntense con las manos sobre la estrella, cada quien en la punta que talló debe recargar sus palmas. Sientan la estrella como si fuera parte de ustedes, sientan como la inundan, sientan como el centro los llama. Hasta que cada uno vea en su mente cada detalle que su pieza tenga. No mirarán a otra parte durante todo el rito. Al unísono pronunciarán de manera fuerte y clara. Ajajin Y de izquierda a derecha, cada quien pronunciará la primera sílaba de su primer nombre. Cuando el último termine, al unísono dirán. Yacif Este es el nombre del ente, denle la forma que deseen. Denle un origen en el centro de su pecho. Digan su nombre, tres veces más y más fuerte en cada ocasión. Tomen con fuerza el recipiente con su mano izquierda, y guíenlo desde su pecho al recipiente. Sientan como los inunda, y como los recorre hasta desembocar en la palma de su mano. Visualícenlo en el receptáculo. Crean en él como en ustedes. Y ténganle miedo. Mucho miedo. Porque a partir de ahora, no se irá. Este ente se usa mayormente como un saboteador, pues al principio le será muy difícil matar a alguien, aunque eso dependerá de ustedes, para marcar a una víctima, deben mancharla con el agua del recipiente, y pensar la forma en que quieren afectarle con la mayor exactitud posible, mientras pronuncian el nombre de Jin. Si solo te interesa la magia como un medio para imponer sobre otros, ya te puedes ir. Riesgo y principios. Son dos los principios que rigen el Argin y Aziz. La conjuración de demonios, y el principio del poltergeist, siendo este el principal. El poltergeist no es otra cosa que la manifestación psíquica de un ente poderoso, a menudo son confundidos con seres espirituales dedicados a atormentar a la gente, muy seguramente muchos aquí los conocen. Para los que no, digamos que es un chocarrero sin origen. Imagínense un muerto sin morir. Imagínense lo enojado que está un ser, que está muerto sin haber vivido, y aún así saber de todo lo que se perdió, tener la conciencia que tú tienes. Imagínate saber que no has podido hacer nada, y que perdiste una oportunidad que alguien te quitó por el puro gusto de hacerlo. Imagínate lo enojado que debes estar. Eso es un poltergeist. Un continuo sentimiento de rencor y miedo. Un alguien que nunca fue nadie, y que murió sin haber vivido. Y es un poltergeist lo que conjuraron aquí. El exizo funciona de la siguiente manera. El recipiente que crearon es una especie de cuerpo psíquico, hecho para contener energía astral a través de ustedes. Los espejos de cobre son ventanas a este mundo, y los objetos metálicos, son de donde saca la energía necesaria para atravesar. El agua es la parte donde los entes se manifiestan con mayor poder, lo que crearon es un catalizador estático que mantiene abierto el puente entre mundos. El ritual está mayormente sacado de la conjuración demoníaca árabe, pero ustedes no conjuran a un ente como tal, y conjuran partes de muchos, creando a un ser amorfo al que moldean a su gusto y dotan de una identidad. Si algún día se llega a dar cuenta que no sabe quién es, va a estar tan enojado, que los va a perseguir, y de una forma u otra los va a matar uno por uno. Tomando en cuenta que hicieron un ser sin propósito, sin oportunidades, sin otra cosa que no sea la de servir a sus caprichos, y sin ninguna recompensa por ello, es justo que esa sea su reacción. ¿Cuánto tiempo puede pasar antes que el Adjin se vuelva hostil? Es muy incierto. Recuerden que tiene un pequeño umbral permanentemente abierto, cada vez que llamen a Adjin él tendrá más poder y está más fuera que dentro de su mundo, lo que incrementa el riesgo de que se revele. Aunado al riesgo de tener un portal abierto por el que cualquier entidad buena o mala pueda cruzar para hacerles la vida imposible. Sin darse cuenta estos seres irán impregnando a Adjin de más poder, y más sentimientos, hasta que enloquezca y los asesine irremediablemente. Pues él aprendió de los cinco. A torturar, asediar, incordiar, controlar, chantajear. Y asesinar. Y solo hará lo que sabe hacer. Disfrútenlo.